¿Qué es la señal anticipatoria? Cuando el soplido no viene, porque el experimento no era solamente tip, tip, también había tu y nada. Tenemos un control de otro tono para ver si se diferenciaba. Entonces, las otras personas, la gente normal, cuando se escucha el otro tono que no está pareado al soplido, reacciona muy poco. Muy poco comparado con el tono que sí predice el soplido. Los pacientes vegetativos reaccionan bastante a los dos tonos, los que reaccionan. Parece como que aprenden algo a anticipar, pero parece que no aprenden mucho a diferenciar entre que un tono predice el soplido y el otro tono no predice el soplido. Es otro tipo de aprendizaje probablemente. Y lo mismo pasa con los pacientes de mínima conciencia. Y como última cosa importante es que, como mandamos a publicar esto en el 2007, intentando publicar desde Argentina, la cosa siempre es un poco más lenta. Los reviewers, el editor y los reviewers querían unos 800, de 800 a 1000 nuevos experimentos para probar el punto que queríamos demostrar. Y entonces nos pasamos los últimos dos años, desde septiembre del 2007 hasta hace unos meses, haciendo experimentos para poder responder a los reviewers más, experimentos más pacientes. Un experimento con pacientes de anestesia. Y como pasaron dos años pudimos ver qué pasaba con los pacientes después. Los pacientes que habíamos estado testeando seis meses después, un año después, dos años después. ¿Qué pasó con esos pacientes que mostraban o no mostraron aprendizaje? Los pacientes que cambiaron de estado, de vegetativo a mínima conciencia, o de mínima conciencia a empezar a comunicarse. Esos pacientes, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pacientes que cambiaron de estado en los dos años siguientes, habían mostrado. Esta es la línea que consideramos aprendizaje. Todos esos pacientes habían mostrado aprendizaje. Y fue muy interesante porque, por supuesto, nosotros no esperábamos que nuestro test tuviera capacidad pronóstica. Para nosotros era, aprenden, no aprenden, y esto es probable que señale si están conscientes o no. Bueno, no, aparte también parece que tiene cierta capacidad de predicción de si los tipos se van a recuperar. Bueno, los que no cambiaron nada tuvimos tres sujetos que habían aprendido y todos los otros que no habían aprendido. Y esto fue como un valor predictivo bastante fuerte. De vuelta, no es que si un paciente aprende se va a recuperar un poco, pero es un indicativo bastante fuerte. Y eso es cómo se combina la biología básica del perrito de Pavlov en un aprendizaje condicionado clásico con pacientes con la fuerza diagnóstica, la fuerza pronóstica de los experimentos en la clínica. Y eso está ilustrado acá en nuestro diagrama de bolitas. Paciente vegetativo que aprendía, había pasado a mínimo conciencia, había pasado a estar consciente. Conclusiones. No sé si puedo dar conclusiones, pero voy a decir algunas cosas que me interesan. Parece que necesitamos cierta capacidad de estar despierto para estar consciente. No hablé mucho de esto, pero si quieren podemos discutirlo durante el café. Pero parece ser que nosotros tenemos que estar en un estado de estar despierto para eventualmente tener contenido de la conciencia. Algunos de ustedes van a pensar, bueno, mientras estamos dormidos en sueño REM, también tenemos contenido de la conciencia. Bueno, puede ser que en realidad estar en sueño REM sea otra manera de estar consciente. Pero podemos discutirlo en el café. Vimos que la resonancia funcional y la electroencefalografía y unas determinadas maneras de medir comportamiento pueden mostrar que alguien está consciente, incluso si no nos dice que está consciente, si no muestra ninguna respuesta voluntaria. Parece que un poco de resonancia funcional puede favorecer cambiar el diagnóstico, como el paciente que les mostré al principio. El EG que les mostré también es, incluso puede hacer eso lo mismo que la resonancia funcional, pero es portable, así que podríamos testear pacientes en cualquier lado, en cualquier hospital, incluso en las casas. Y lo que mostré recién, las personas que mostraron aprendizaje, los pacientes que mostraron aprendizaje, parecía que podían recuperarse un poco. Entonces, solo voy a terminar diciendo eso que dice al final. La conciencia es un límite teórico para los científicos cognitivos. Y nosotros decimos, alguien está consciente o no está consciente, definimos los correlatos neuronales, intentamos hacer experimentos para mostrar qué áreas del cerebro son necesarias, intentamos tener un marco teórico para definir qué significa estar consciente. Pero, por supuesto, y vamos a discutirlo después a la noche, dentro de este cuarto aniversario INECO, que esto tiene implicancias médicas, legales y éticas. Y espero que ese sea el mensaje que se llevan. Que las neurociencias y entender la conciencia desde el punto de vista de neurociencias, es una manera de entenderlo objetivo y con un marco científico muy serio, y es que esto tiene implicancias éticas, médicas y legales. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Bueno, tenemos el investigador en conciencia, la teoría de toma de decisiones de Somatic Marker, que habló el Dr. Becara. ¿Cuál es tu opinión acerca de ella? Quizás Antoine quiere responder. Quizás Antoine le dé a responder. Del Somatic Marker como un mecanismo para ver unas maneras de conciencia que tienen más que ver con autoconciencia. No solo los resultados del Somatic Marker, sino también muchos otros que hablan de cómo hay marcas cerebrales que muestran que nosotros estamos tomando la decisión antes que decimos que tomamos la decisión. Y esto es muy común, se está haciendo cada vez más común en experimentos de neurociencia, es que estamos definiendo los límites de qué significa decir que estamos conscientes de algo. Y siempre es un problema porque uno encuentra una señal que dice que, ah, esta persona ya tomó la decisión o ya definió una cosa u otra. Y puede ser que pase un tiempo o sea que en realidad necesitas la pregunta exacta para definir realmente si esa persona puede reportarlo. Entonces tenemos una diferencia quizás entre algo que parece que es, está tomando una decisión inconsciente y después toma conciencia de su propia decisión, una interpretación. Y la otra interpretación es al revés, es, ya está consciente de eso, pero aún no llegó a la manera de reportarlo. A uno le puede decir, pero ya tomó la decisión consciente. Entonces, es una discusión teórica sobre los que piensan que la conciencia es eureka y los que piensan que la conciencia va tomando cierta, sin cierta gradualidad. No respondí, pero dije algo. Una pregunta, no sé si yo lo comprendo en su totalidad, pero vamos a intentarlo. Es si la detección del oddball implicó la actividad parietal posterior, derecha. Si la implicó, si estaba, está relacionada, eso la vimos en resonancia, en la resonancia funcional apareció y también apareció en electroencefalografía. Si es totalmente necesaria todavía no lo sabemos, pero parece ser parte de la red. Cuando intentamos hacer el análisis de la parte de timing de las diferentes áreas que se activaban en la regla global, en el oddball general, no vimos que hubiera una, digamos, una secuencia, como que pasara de área auditiva a parietal a frontal. No encontramos, puede tener que ver como el, que no, digamos, que no la hay, que es un gran arreglo global, o puede ser que nuestro experimento en particular no estaba diseñado para eso y entonces no lo encontramos. Bueno, muchas gracias Tristán. Ahora tenemos, bueno, lo aplaudimos primero.